La instalación fue realizada en la Universidad Industrial de Santander. En este acto protocolario, el alcalde entregó un balance de la jornada electoral en la noche de ayer. Un parte primero normalidad, tuvimos una noche sin ningún contratiempo, todas las mesas están totalmente instaladas, los puestos funcionando, no se presentó ningún problema en ninguna de las mesas ni en ninguno de los puestos. Dijo cómo se imagina el país a partir de mañana, 3 de octubre. Esperamos que este país entre ya en una zona de posconflicto y esperamos mucha tranquilidad, que realmente podamos avanzar ya en adelantar los procesos que viene haciendo el gobierno nacional y eso lo esperamos con gran expectativa. El personero municipal, Gustavo de la Osa, entregó un reporte positivo sobre esta jornada electoral. Un parte muy importante de tranquilidad del coronel de la policía, que nos ha manifestado que el orden público en la ciudad está completamente controlado, está muy bien. Esto nos da de pronto la tranquilidad de que este certamen democrático que seguramente va a desarrollarse en plena tranquilidad. Es totalmente garantizando que tanto los que estén a favor de uno o de otra propuesta tengan toda la tranquilidad y garantía de que deben respetarse unos mínimos. La personería municipal está presente en los 38 puestos de votación que existen actualmente en la ciudad. Hay 39, estamos presentes en 38 y allí estamos recibiendo cualquier tipo de denuncia que haga cualquier ciudadano para nosotros ponerlo en conocimiento de la autoridad competente para que tome las diferentes medidas. En el acto protocolario participaron las autoridades civiles y militares.